Una rosa de Castilla Una rosa dueña de todo mi amor Esta rosa a mi me encanta Por su aroma que me da Cuando paso por su calza Su belleza luce más Qué bonita jovencita Yo me la voy a llevar Esa rosa de ser mi ansia Por bien o sea por mal Ahora y hacia una laguna Corta de flores al pasar Ay, Rosita de Castilla Como me has hecho pena Qué bonita jovencita Yo me la voy a llevar Esa rosa de ser mía Sea por bien o sea por mal